¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Gracias a mi心! Doja macie, perdón. Chodra, espite, capoteumi. Tror wyjecha, perdón. Si, ahora están aquí. ¡幹 Вы! ¡PALCU! ¡Muchas, como estas cosas se ven! ¿Crees que ya algo ya escuché? ¡Oye, es solo mi imaginación! ¡Pero es mi imaginación! ¡Pero ver todos los elementos de la historia! ¡No! No, pensé que está en la puerta. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Oh,edly, lo que está ganando aquí gris, como esta vez no trajo. ¡selas vers began! ¡Estoy en la puerta! ¡Muchas vecres cl contact. Bien, bien. Vamos a la parte. Vamos a la derecha. Boże, ¿lo mejoramos lo que vamos a ver? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Para? ¡Para! No pasa. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Bateria! ¡Bateria! Dobra. Podnoszę, podnoszę, czy ja tu mogę wyjść? Tak, myślałem, że chuja mogę wyjść. Nie wiem, czy dobrą stronę żeś wszedł. Teamwork. Dobra, tutaj nic nie ma. Nie. No to open the fucking door. Kurwa, ciszy. Rumunie! Nie podobno. Wiesz co? Nie. Nie. Kłóng, że przejrzyłeś. Dobra, że ten sekularz maniac Seguir te arruinaría como los otros. Me encontré fuera. Estamos cerca ahora. ¿Qué? No, 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 no. Es así como en la puta. O, la puta. No, no, no. No, 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 no. Nic nie ma. Ojciec Martin. Wielki mi ojciec. Nie nazwę go tak nigdy. Nie jest moim ojcem. Zamknij tak. Kurwo, nie to głośno. Już mogłem to usłyszeć, te receptory. Staniesz? Oby nie. Plecy czyste. Kurde, z tej strony nie przejdę. A tu może być coś, bateria? O, 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 akta. Nie wiem po co, jak ja ich tego nie czytam, ale wezmę. Żadej beceri? To się otwiera? Otwierać, ale ja tu nie wajdę. Boż, ten klimat. Dobrze. Dobrze. Póki co, jest spokojnie. Boż. Dobra, tu nie przejdę. Okno jest. Nie wybiję szyby. Jakoś strasznie tu jest. Tutaj też widzę, nie przejdę. Czy tam ktoś płonie? Dobra, tutaj nie przejdę. Sprawdźmy te... Przeklęte drzwi. Jest. Tak. Pięknie. O to chodziło. BATERIA. Może czymś się wydaje, czy to jest tak nadymione. To jest tak nadymione chyba. Czy tu się coś kopci? O, mordy jeżo. Aż mi FPSy spadły. Z tego ognia. O, mordy jeżo. A ten co? Wszystko. Merkav złożył tak dużo od nas. Uszył nas. Złożył nas w tych... ...tym... ...złożył, bo niemand zainteresuje się o kilku zlądowani Lunatys. Tak, żeby to wydarzyć. Płonące. Tak. Tak. ¡Ludia con cero de mano, recuerda mi se Iron Man! Porque también hay algo así, y es Iron Man 3. También hay algo así, con cero de mano con cero de mano. ¿No puedes escoger? Bueno, creo que aquí no. Pero si no es aquí, ¿dónde voy a ir? Ah, ¿puedo ir? Ah, ¿puedo ir? Bien. ¿Puedo ir? ¿Puedo? ¿Puedo ir, idiota? Dóbra, poszukiwaniu baterii... O... ...odcinek zakończony, bo już nie ma baterii. Lewo, prawo, lewo i na drzewo! Tu nic, tu zabarkadowane, tam nic nie ma raczej. Podbiegniemy tutaj. No nie, tutaj nic nie ma, dobra. Tu mi coś czuję, że zaraz mi coś wypierdoli zza wintla. To będę nieźle czyścił wentyle. Dóbra, idę w ciemność. I to jest pewnie zły moment, żeby iść w ciemność, więc pieprzę tą ciemność. Co tutaj znajdę? Czy ja znajdę tutaj coś pożywnego? Po cichutku. Na luzaku. Tutaj raczej nie przejdę, więc nie ma sensu. No dobra, pójdziemy tutaj. Tu mamy jakąś chyba zaporę pierwszą. Sprawdzimy, czy nam tutaj pleców nic nie robi. Boże, jakie tu korytarze są długie. Czemu?! Jeszcze burczy mu w brzuchu, albo to... Coś mi robi plec. W systemie nie ma wody, musisz odkręcić dwa... Zawory. Zawory! Nie możesz się złapać za jednego... O, w ryj. Jest grubcia. Jest grubcia. Jest grubcia, chowaj się. Chowaj się! A było tak pięknie, tak spokojnie. Już był chill. Już ja mi czyściłem klatkę mangusty. Wejdzie, wszedł tu. Słyszę, jak łańcuch obijają się owory. A ja mam mokre. Nie mogę zobaczyć, nie widzę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jezus. Co tu się dzieje? Ty, bo ja nie wiem, co się dzieje. O, Jezus. Cześć, zahaczała mi się gra. O, O, O! Jezus! Wyłóż tą kamerę! Shoot! Zapierdolaj! 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 O, 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 o. U hu! Kurwa! Dobra już, muzyka! K.O. Ok, ya está, la música, se puede aportar. No sé si se ahora gona o no. Hay algún acta. Ok. Aquí no hay nada, se puede romperlo. Reload. ¿Dónde está este cojo plebso? Está ahí. Ok, está en el otro lado. Está ahí, está ahí. Está en el espacio. Estoy ahí. Amén aquí en el espacio. Ahí, ahí, ahí,いい. Ok, ok, voy a ir a león. ¡Dios mío! No, 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 no. No, 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 no No me voy a estar muy bien. ¡Muchas a ver! ¿Crees que se despegue? Sí, ¡pocí, chico. ¡Muchas a ver. ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver mi hija. ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¡Dónde vamos al lugar para ver que se nos vemos. ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver como es bueno que se lo entendemos. ¿Puedo entrar? ¡Dónde está! ¡Puñe! 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 ¡Za! ¡Krejúfka! ¡Hácos! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Obsrałeś się krwią! ¡Zzabijżkechú! Zzabij... ¡Żabijżkechú! ¡Tak, tak! ¡Opuñj, opuñj, opuñj! ¡Get away! ¡Get fucking out! ¡Uysolu! ¡Planktonie! ¡Co on robi?! ¡Biblia, czytasz?! ¡To nawet Bóg już nie pomoże! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Umyj mu vory para que no sea enfermo y otro cepillo No veo ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué te pasa? No, no. ¿Dónde estás? ¡PARUVO! Wow. ¿Vos no te estáis? ¿Vos no te estáis? ¿Vos no te estáis? ¿Vamos? No, no. No, no. ¡Tack! ¡Tack! Ooooooooh Ooooooh ¿De acuerdo, está en gaspillado? Tu me voy a entrar Puedo ir a la misma manera, ¿no? Entonces, se va a la derecha De esta De esta De esta De esta De esta Puey, puse... Puey, puse tu... Me parece que fue o no lejos. Empezamos las luces, もう ya se lejos. Y viene la parte de la puerta. ¿Cómo te Stelle?! ¡Ahhh! ¡TISS SPREACHU! ¿Qué? ¿GTU. ¿JAC? ¡ZAMKNIENTE DRIVIDE! ¡O-O-O-O-O-O-O ¡O-O, TOBIAS,SLABE! ¡SLABE! O, ¡Dúpsko! ¿Más que alguien tiene que hacerle a... ¡PALCE W SOSI... ¿Qué es eso? Pensé que alguien tiene que hacerle a salse, a palce en sosio krewetkowym. ¿Tú está ahí? ¿Quién es batería? No hay batería. No hay batería de la abuela, no hay batería, no hay batería. ¡Jézus! ¡Ale tú se acampió, el Rumún se acampió. ¡Jescero que se acercó, que le ha cerrado! ¿Cá que se acercó, que tenes abuelo? Dónde, comentamos, suscribamos, ¡¿Dónde, a después de verlo! ¡Cámbale, que no se acercó, no se puede estar en este video! ¡¿Dónde, te acuerdos, no se acuerdas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!